¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una super partiduca en modalidad de ranked que pues bueno ya saben que normalmente siempre me la paso jugando ya sea bien lo que es este modo de juego que a mí en lo personal pues me gusta bastante, pero pues bueno, la cuestión chicos es de que pues bueno volvemos otra vez a lo mismo con los malditos AFK y que Rogue Company sigue sin poder solucionar la verdad hay que ser sinceros y es que ahora hay un maldito bug donde pues bueno te lanzan ya sea bien lo que es una granada incendiaria y resulta que la granada incendiaria desaparece, pero si te acercas ahí donde cayó esa granada incendiaria te empiezas a quemar así de simple, entonces pues bueno cada vez van saliendo más y más errores todavía que pues bueno en vez de que se pongan a solucionar ese tipo de errores que realmente hacen que uno pierda la experiencia del juego pues mejor se ponen a nerfear ahí armas a lo tonto y se ponen a hacer lo que es el TTK y pues bueno en fin la cuestión es chicos de que pues bueno espero que esta partidita les guste bastante porque pues bueno al final ya casi hasta el final señores la partida básicamente ya la partida dependía de mí entonces de verdad chicos hasta ni yo me lo creí lo que acababa de hacer aparte de que la había regado en ese momento pero bueno para que les hago tanto spoiler señores mejor los dejo con la partiduta que con la partiduca que espero que la disfruten espero me puedan dar ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo para que pues bueno youtube lo recomiende a más personitas y que el canal siga creciendo obviamente cada vez más y pues bueno obviamente también para que de esa manera pues me ayuden a cumplir lo que es mi meta para que me ayuden a cumplir mi meta y si de alguna manera se le puede llamar sueño pues bueno entonces para que me ayuden a cumplir el sueño de poder rebasar esas famosísimas mil vistas por las que tanto he peleado pero bueno eso ya es otro tema señores espero que les guste nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito que ya saben que mis directitos son en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el chavi besito en su nalga derecha para todos cuídense mucho pasenla chido y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team de que otro juego fue o que porque no me acuerdo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo fue que esa tarjeta nada más era válida para México Pero yo no sabía eso, la verdad, yo no sabía eso ¡Suscríbete al canal! Y vaya a resultar contraproducente ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Tarjeta o si? ¿Dónde puedo comprar una tarjeta que sea general para todos, o sea, para todo LATAM? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, buen shot! ¡Muy bueno! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Lethal out! ¡Guyant! ¡Lethal out! ¡Bomb spotted! ¡Brute impressive! ¡Bomb disarmed! ¡Crisis averted! Es que sí está complicado, confí, la verdad, güey. Es que sí está complicado poder sortear algo, güey, que sea para todos, independientemente del país que vengas. ¡Bombi! 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 No need to scream, jesus christ. No need to scream, jesus christ. Utility out. ¡Lethal out! Bombs active. Find it and defuse it. Lethal out. Calc on the way. You okay, you okay. Thank you. Ah, no. Ah, no. Está un tiro, está un tiro. No, ya no. Buena, buena. I'm defusing the bomb. Bomb defused. Enemies spotted. Help me out. Enemies not here. Enemies, help me out. Stop being like baby. Stop being like baby. Just the flesh woman. Let's go. No, no. Just the shot. Oh, no. I'm done with you. No, no, no. No, 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 we go. no me digas que el compi también ya se quedo FK no me digas que el compi No, güey, se mamó, güey, estaba cubriendo ahí, güey. No, güey, me está mandando la. Utility out. Confi, confi. Ah. ah sí no 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 ah ah sí la habilidad yo vi no y y no 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 no